Habíamos acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso, por ejemplo, que Te equivocaste, te reíste cuando hablamos De extrañarme, te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia impalible pisote Te equivocaste, pensaste que no siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas empezar como si nada Con tu cara de verbo Que cuando quedó en piso Tenía muchas ganas de decirte que no Estás acostumbrado a lastimar sin intención A jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste, te reíste cuando hablamos De extrañarme, te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia impalible pisote Pero qué bueno que viniste ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso, por ejemplo, que Te equivocaste, te equivocaste Te equivocaste, te reíste cuando hablamos De extrañarme, te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia impalible pisote Te equivocaste, te equivocaste Pensaste que siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas empezar como si nada Con tu cara, con tu cara de verbo Que fue lo que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Te equivocaste Gracias. Los cancelo Que si quiero Acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego Casi todo es Felicidad Hasta que me presentas Como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera Gritar que no Que los amigos No se besan En la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Dormir en la misma cama Los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso No te invento Otra palabra No te creo Amigos no Por favor Amigos no Por favor Porque los amigos No se hacen Me llaman Y entonces Digo Esta fue La última vez Que nos veremos No me merezco Ser de nadie Su juguete Es un pasatiempo Pero algo Pero algo pasa Cuando vuelves A llamar Y salimos De nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves A presentar Que los amigos No se besan En la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Dormir en la misma cama Los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso No me invito Otra palabra No te creo Amigos no Por favor Amigos no Por favor Porque los amigos No se hacen Me llaman Ya te olvidé Vuelvo a ser libre Otra vez Vuelvo a volar Hacia mi vida Que está lejos Y prohibida Para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos De mí Tú lo lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Te fingiste Exactamente Enamorado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Me dijiste Que jamás Podré olvidarte Que después Iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché Contra el amor Que te entendía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos De mí Me atrapaste Tú lo lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Te fingiste Exactamente Enamorado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché Contra el amor Que te entendía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste Exactamente Enamorado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché Contra el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Y ahora Amor 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 La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se vive una vez Solamente me queda besar Lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se vive una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Ya tiene muchos días, quizá Meses que lo nuestro te da igual Es más, si me preguntan del futuro No me contesto, porque no nos veo ¿A cómo vas? Insisto que hace falta, no sé Hablar, decir las cosas, lo que es Tal vez, desde hace mucho que estamos Perdiendo el tiempo Y no, no exagero Digo lo que veo Neta, no merezco estar así Claro que te amo Si no lo hiciera, no estuviera aquí Y si te he aguantado, es porque a ratos también soy feliz Claro que te amo Pero también, claro, que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo No piensas cambiar Claro que te amo Te amo Si no lo hiciera, no estuviera aquí Y si no lo hiciera aquí Y si te he aguantado, es porque a ratos también soy feliz Claro que te amo Claro que te amo Pero también, claro, que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo Pero en un tiempo te puedo olvidar Es cuestión que digas Que se acabó y no quieres continuar Y lo más probable Y desagradable Es que tenga que acabar Es inevitable Que todo esto pase Si no piensas cambiar No, 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 no Te encontraste o te encontré No sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino, te sigo Si eres el destino, te bendigo El ejemplo vivo Que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidí Tanta gente Y al final estás aquí Aquí Conmigo Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas Siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto Que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Después tu amor Me hace tanto bien La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Con lo que me ha pasado Con lo que me ha pasado Que te debo agradecer Mírame Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Pues tu amor Me hace tanto bien ¡Gracias! 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 Está reciente tu adiós y aún me duele Pero como ya lo ves de amor nadie se muere Aunque tú creías que yo jamás iba a poder por mí misma valerme Me dejaste el corazón despedazado pero ya pasó lo peor Y he juntado los pedazos voy a volverlo a pegar Aunque ya no quede igual nada pierdo al intentarlo ¿Con qué se pega un corazón cuando está roto? Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas ¿Con qué se pega un corazón hecho pedazos? No sé si puedan otros brazos repararlo Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando Con qué se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo ¿Con qué se pega un corazón cuando está roto? Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas ¿Con qué se pega un corazón hecho pedazos? ¿Con qué se pega un corazón hecho pedazos? No sé si puedan otros brazos repararlo Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando Con qué se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo Y qué tal si funciona No perdemos nada No perdemos nada No perdemos nada ¿Qué tal si te arriesgas? Y soy la persona que tanto esperabas ¿Qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro? ¿Qué tal si mejor nos quitamos la vida con un par de besos? ¿Por qué no intentamos la vida con un par de besos? ¿Por qué no intentarlo si los dos queremos? ¿Por qué no intentamos la vida con un par de besos? ¿Por qué no intentamos la vida con un par de besos? No pienses que es tarde Yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo? Que honor que estemos juntos otra vez Es un placer para nosotros coincidir contigo de nueva cuenta Yolidia Y las que faltan Muchísimas gracias Y qué tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez Y qué tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo? Habíamos acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viviste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo, que te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia impalible Pisote Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitar Pensarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas el desear Como si nada Con tu cara de verbo Que bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Que no Estás acostumbrado a lastimar sin intención Al jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia impalible Tu estrategia impalible Pero que bueno que viniste Ese día que te fuiste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas De expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo Por ejemplo Te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia impalible Tu estrategia impalible Te insorté Te equivocaste Te equivocaste Pensaste que siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas de besar como si nada Y planeabas de besar como si nada En tu cara de perro Que fue lo que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Malu Muchísimas gracias Gracias Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego Y luego Casi todo es Felicidad Hasta que me presentas Como amiga Y yo Me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos No se besan En la boca Los amigos Nos extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Tormir en la misma cama Los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso Andra Te invento Otra palabra No te creo Amigos no Por favor Amigos no Por favor Porque los amigos No se hacen El amor Y entonces Digo Esta fue La última vez Que nos veremos No me merezco ser De nadie Su juguete Su pasatiempo Pero algo pasa Cuando vuelves a llamar Y salimos Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos No se besan En la boca Los amigos Nos extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Tormir en la misma cama Los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso Hoy me invento Otra palabra No te creo Por eso Amigos No por favor No por favor No por favor Porque los amigos No se hacen del amor Amigos No por favor Porque los amigos No se hacen el amor Amigos No por favor Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abresar lo que fuimos un día Qué agonía Qué agonía Yo sé que merecías más 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 Amores como tú Yo sé que merecías más Ya tiene muchos días Quizá Meses que lo nuestro te da igual Es más Si me preguntan del futuro No contesto Porque no nos veo A cómo vas Insisto que hace falta No sé Hablar, decir las cosas Lo que es Tal vez Desde hace mucho Creo que estamos Perdiendo el tiempo Y no, no exagero Digo lo que veo Neta no merezco estar así Claro que te amo Si no lo hiciera No estuviera aquí Y si te he aguantado Es porque a ratos Es porque a ratos También soy feliz Claro que te amo Pero también Claro que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo Te puedo olvidar Es cuestión que digas Que se acabó Y no quieres continuar Y lo más probable Y lo más probable Y desagradable Es que tenga que acabar Es inevitable Que todo esto pase Si no piensas cambiar Claro que te amo Si no lo hiciera Si no lo hiciera No estuviera aquí Y si te he aguantado Es porque a ratos También soy feliz Claro que te amo Pero también claro Que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo Pero en un tiempo Te puedo olvidar Es cuestión que digas Que se acabó Y no quieres continuar Y lo más probable Y desagradable Es que tenga que acabar Es inevitable Que todo esto pase Si no piensas cambiar Si no piensas cambiar Ya tiene muchos días Quizá Meses que lo nuestro Te da igual Es más Si me preguntan Del futuro No contesto Porque no nos veo A cómo vas Insisto Insisto que hace falta No sé Hablar Decir Las cosas Lo que es Tal vez Desde hace mucho Que estamos Perdiendo el tiempo Y no No exagero Digo Digo lo que veo Neta Neta No merezco Estar así Claro que te amo Si no lo hiciera No estuviera aquí Y si te he aguantado Es porque a ratos También soy feliz Claro que te amo Pero también claro Que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo Te puedo olvidar Es cuestión que digas Que se acabó Y no quieres continuar Y lo más probable Y desagradable Es que tenga que acabar Es inevitable Que todo esto pase Si no piensas cambiar Claro que te amo Si no lo hiciera No estuviera aquí Y si te he aguantado Es porque a ratos También soy feliz Claro que te amo Pero también claro Que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo Te puedo olvidar Es cuestión que digas Que se acabó Y no quieres continuar Y lo más probable Y desagradable Es que tenga que acabar Es inevitable Que todo esto pase Si no piensas cambiar Si no piensas cambiar Si no piensas cambiar